Después de una parada de tráfico el sábado pasado, nuestros oficiales recuperaron dos armas de fuego de un menor. Los oficiales localizaron un arma de fuego en la cintura del joven de 16 años y la otra en el vehículo. El adolescente fue acusado de posesión de un arma de fuego oculta y menor en posesión de un arma de fuego. Recuerde, en el estado de la Florida, si eres menor de 21 años, es ilegal poseer un arma de fuego. No permita que su deseo de seguir las acciones de otros sea la razón por la que termine con cargos similares. A principios de esta semana, ocho organizaciones comunitarias recibieron un total de $35,000 como parte de nuestro programa TPD Cares, o Comunidad y Recursos Mejorando el Éxito. TPD Cares reconoce a las organizaciones comunitarias que ofrecen programas que se centran en la prevención del delito, la participación comunitaria, el desarrollo juvenil y más. Esperamos ver la diferencia que marcarán en la vida de muchas personas. Estén atentos para más adelante este año cuando se habrá la próxima solicitud para el 2025. El próximo miércoles 26 de junio, únase a los oficiales del Distrito 1 en Capital One Café para tomar un café con un policía. Café con un policía es una gran oportunidad para conocer a los oficiales de su distrito y a otros miembros de nuestra comunidad. Siempre estamos buscando oportunidades adicionales para conectarnos con usted, nuestra comunidad. seguridad. Usted también puede organizar un pase de lista. Conozca los programas que ofrecemos visitando a Tampa.gov.police. Franca y Mercedes Franca Franca ¡Gracias!